Bueno Mario, te escuchamos Muy buenas tardes Bueno, en este caso queremos dar vuelta a la página sabemos que hay temas que son candentes en Pilar pero en este caso queremos dar vuelta a la página hablamos de Pilar hablamos de la filial de Boca Juniors aquí en Pilar, porque tenemos muchas novedades que ha habido no sé si me va a interesar hablar de la filial de Boca Juniors, porque no solamente por la campaña que están haciendo, han comenzado esta semana de entrega de tapabocas estamos hablando del tapabocas oficial de la institución sino que también hay muchas novedades en el sentido que este fin de semana también, también se festejó teniendo en cuenta las características del momento que estamos viviendo obviamente con los cuidados del caso, se festejó el día de hoy, también están haciendo una campaña solidaria muy importante que tiene que ver con gente en situación de calle en donde, entre otras cosas se están entregando frazadas hay muchos temas para hablar como por ejemplo, incluso me estoy hablando de que hay filiales en Boca hay filiales, hay peñas acá en Pilar justamente en la filial de Boca Juniors J.R.R.10 creo que ya lo sabés porque pero cómo no por Román Juan Román Riquelme 10 bueno la sigla la abreviatura J.R.R.10 acá en Pilar y también me gustaría después preguntarle a Sebastián Sebastián Pipronasi que es su presidente qué es lo que está pasando en el exterior en el exterior con los consulados y también estábamos hablando recién hace unas segundas mientras hacemos la previa bueno todas las medidas de prevención que va a tener su actual director técnico Miguel Ángel Ruso teniendo en cuenta que la cota de libertad es para Boca Juniors entre otros equipos ya comienza el 17 y 7 de septiembre teniendo en cuenta decíamos que su técnico Miguel Ángel Ruso no solamente por una cuestión de edad sino por el problemita de salud complejo que tuvo hasta hace poco obviamente va a tener que tomarse muchísimas medidas de prevención algo muy especial para él ahora te comunico Claudio te comunico ya le estoy alcanzando a los auriculares vamos Sebastián Pipronasi decimos presidente de las ciudades de Boca Juniors aquí en Pilar qué tal Sebastián buen mediodía cómo estamos hola qué tal muy buen buenos días bueno antes que nada saludo para toda la mesa y para todos los oyentes gracias antes que nada ¿cuánto el barbijo oficial? no 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 se vende es un obsequio que está haciendo el club para sus socios ajá es una manera de acompañarlo en este difícil momento ya que el socio viene acompañando con su cuota al día bueno es una buena noticia bueno cómo está la actividad institucional de la filial qué están haciendo contanos un poquitito todo el panorama bueno nosotros arrancamos con el tema de ayudar ayudar se llama el tema la idea es ayudar a la gente que está en situación de calle con trazadas con mantas con llevarle un café caliente un plato de comida eso Boca lo hizo a nivel nacional así que nada nos pusimos a trabajar sobre ese tema con donaciones que recibimos de los socios de comerciantes y estamos ayudando a la gente en situación de calle bien como en Pilar en Pilar todavía por suerte digamos no tenemos mucha cantidad de gente en situación de calle todo lo que estamos recibiendo aparte de hacerlo a la gente en situación de calle la estamos llevando a comedores y merenderos bien esa por un lado la campaña mucha gente en situación de calle la verdad que nosotros por lo que hicimos el recorrido y estuvimos viendo no encontramos mucho encontramos dentro de todo pocos bien bueno y que más se están haciendo después sacamos el Boca Te Cuida que es la campaña de la entrega del tapabocas a todo lo que es socio activo y adherente nosotros ya entregamos casi el 50% de los tapabocas imagínate que acá tenemos alrededor de 2.200 socios así que ya le hicimos la entrega ¿Pilar ya tiene 2.200 socios en términos de filial? 2.200 socios en lo que es socio activo y socio adherente bien así que es un tapabocas por un socio así que ya hicimos el 50% de la entrega nosotros y estamos haciendo esta campaña entregando acá a socios en la faz deportiva teniendo en cuenta que desde el próximo lunes en provincia de Buenos Aires se comienzan a destrabar algunas cositas deportes individuales y demás ¿cómo están? ¿cómo se están preparando? mira por lo menos a nosotros todavía no nos avisaron nada de abrir lo que es acá en la zona de Pilar va a ser una de las últimas actividades que se va a abrir por el tema de la prevención Boca Boca lo que no quiere que hoy haya caso que ya no ha pasado en varias filiales que por entregar los tapabocas y todo tenemos chicos que se han contagiado lo que nos pidieron que por ahora hagamos la entrega los tapabocas vayamos a los merenderos todo pero con el sumo cuidado y que todavía lo que es la actividad no la empecemos bien ahora ¿por qué no no contar nuevamente dónde están ubicados cómo hacer para hacerse socio cómo contactarse cuánto cuesta ser socio y ese tipo de cosas bien nosotros hoy no tenemos un lugar físico por el tema de la pandemia que nos frenó estamos armando nuestra sede ahí en el centro de Pilar pero nos pueden ubicar vía redes sociales por Facebook por Instagram por Twitter que si querés te las paso por favor el Facebook es filial PilarJR10 el Instagram es filial guión bajo JR10 guión bajo Pilar y el Twitter es JR10Pilar bien ahí te pueden contactar ahí cualquier socio que no le haya llegado su tapaboca se puede contactar ahí y se lo acercamos hasta la casa si no tenemos varios puntos donde estamos entregando por ejemplo en Derqui estamos entregando en la avenida Alfaro 1457 ahí se pueden acercar y ahí estamos entregando bien y en Pilar en Pilar estamos yendo en la ruta en la acción en la estación de servicio la 25 ahí estamos entregando de 17 a 19 horas bien nos vamos a la otra punta en la zona de Delviso en la zona de Delviso tenemos dos puntos uno es en el centro comercial Las Piedras local 23 de ahí estamos entregando de lunes a viernes de 11 a 16 y otro es en Lisandro de la Torre 7429 de lunes a viernes de 11 a 18 bueno y por último en la zona de Villarrosa tenemos algún lugar de contacto en la zona de Villarrosa vamos a estar este sábado 22 en la YPF de ruta 25 y Sarmiento a las 16 horas bien y que ahí se pueden acercar todos los socios ¿Cuánto cuesta hacerse socio de la filial de Boca Juniors en Pilar? La verdad cero pesos nosotros no cobramos para que sean socios de la filial todo aquel socio adherente activo hasta hincha que quiera ser parte de la filial tienen las puertas abiertas nosotros acá no 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 cobramos nada nosotros abrimos las puertas para que todo el socio pueda estar en la filial y que la represente la de esta filial la filial no es solo bombo ni micro ni bandera para ir a la cancha la filial es más la parte social es el acompañar al socio el día a día es ayudarlo a hacer los trámites en el club es es una palabra muy amplia lo que es la filial a la campilar bien bueno ¿qué está pasando en el exterior? contanos en el exterior se abrieron los consulados porque hay mucha gente que está viviendo en el exterior que quiere ser socio de Boca y no tenía la posibilidad hoy se abrió esta nueva inscripción que es Boca Consulado desde todos los consulados hoy vos vas a los consulados y te haces socio y sos socio de Boca Junior obviamente comenzaron por los países vecinos me imagino mirá hoy la verdad que está muy amplio desde que se abrió hasta ahora se acercó mucha gente así para que te des una idea en Japón te tenemos escuelitas de fútbol en Brasil te tenemos más de 10 escuelitas de fútbol de Boca que están pasando todo por el consulado claro claro bueno un club digamos deportivo esencialmente futbolero por lo menos en su gran mayoría en cuanto a su parcialidad que tienen bajadas propias esa sería la definición exactamente esa sería la definición bueno Sebastián te agradecemos tu tiempo gracias y bueno toda la solidaridad y el apoyo que podamos brindar estamos a disposición perfecto muchas gracias por los minutos dados para dar a conocer estas actividades que hacemos del club y nada a disposición para lo que necesitan que sigan ustedes muy bien muchas gracias Mario un minuto y teniendo el auricular y si me permitís nada más 30 segundos un momento en el más claro de la última consulta puede ser sé que estamos corto de tiempo pero a ver rapidito sabemos muy bien que la experiencia del fútbol en mayor o menor medida la estamos sufriendo todos Boca Juniors es uno de los cinco equipos que va a representar a Argentina en la Copa Libertadores de América el turnivo que comienza el 17 de septiembre nada una sola pregunta se han conocido algunos casos de bueno de coronavirus en Boca Juniors algunos jugadores pero más que no me preocupa el técnico su técnico obviamente el ruso que no solamente por una cuestión de edad sino que por una cuestión de salud se lo va a tener que cuidar de manera extrema cuál es la idea en un principio o sea cómo se va a manejar el club con su técnico que tiene que estar presente para las invitaciones obvio si bien como vos lo decís hoy el técnico no está en el entrenamiento en el cara a cara con los jugadores si está en una oficina en el predio mirando todo y siguiendo todo de cerca pero no se está acercando a los jugadores y con el tema de los viajes se va a estar esperando a ver cómo cómo sucede todo esto y dan la suma confianza de que pueda viajar o viajar y si no no va a viajar él y va a viajar su cuerpo técnico tengo entendido también que Boca Juniors dentro de poco entra en una burbuja todos los jugadores el cuerpo técnico y colaboradores para el comienzo de la Copa Libertadores así es a partir del día 24 Boca se va a armar una gran burbuja van a quedar todos concentrados los jugadores en un hotel que está cerca ahí en el predio de Ezeiza para que no tengan que estar viajando volviendo a su casa y poder tenerlo todo junto porque Boca ya comienza los partidos por la Copa Libertadores bueno gracias será como siempre lo mejor para vos y para todo el equipo de trabajo no gracias a ustedes abrazo bueno bueno esto más que nada cositas relacionadas al FURL específicamente en este caso bueno me imagino que cuando avance el tema Copa Libertadores y el club prospera y va avanzando también se van a organizar digamos la forma de los viajes sobre todo cuando juegan países limítrofes si seguramente el Panamá es complejo también cuando los equipos viajan al exterior Claudio porque sabemos muy bien que hay países bueno incluso no solamente Boca la tiene complicada en general todo es mayor o en menor medida los 5 equipos argentinos que participan en Copa Libertadores el caso de Río es mucho más complejo incluso porque va a tener que viajar simultáneamente primero Brasil a Brasil récord de contagios y luego Ecuador un país en donde incluso están haciendo cosas comunes complejos muy bravos en términos de COVID Sí, sí, sí igualmente hay muchas expectativas en Boca Summers con esta Copa Libertadores más allá de los jugadores que puedan llegar a irse quizás como el caso de su arquero de Andrada una arquera de jerarquía internacional vamos a ver qué es lo que pasa con eso pero bueno pero hay muchas expectativas en el mundo de Boca por esta Copa Libertadores que quizás pueden acceder al sueño bueno con la figura de gran Ronald como conductor a aquel momento en la cancha ahora desde la tribuna quizás se pueda lograr el gran objetivo ¿no? Bueno Mario nos estamos reencontrando muchas gracias Que tengan un gran día Lo mismo digo